Importante, chicos, que si es que quieren prender su cámara para que en realidad todos nos veamos, sería genial. Como nos está contando Rosa un poquitito al principio, ella hizo una presentación PowerPoint súper linda, con distintos poemas para que nosotros empecemos a analizar, empecemos a adentrarnos un poquitito más dentro del mundo de la poesía, y después va a ser el conversatorio como tal, donde sería bacán que todos prendieran las cámaras, todos participaran. Esto es lo ideal, es que sea lo más participativo posible, así que en verdad, bacán, y bienvenidísimos a este mote con huesía. Sí, sí, muy bienvenidos sean todos, qué bueno, como decía Sebastián, ojalá pudiéramos verlos también, queremos sacar una foto también para este encuentro, y les doy la palabra a ustedes, ustedes son los creadores de este proyecto, Sebastián y José Ignacio y todo, todo el centro de alumnos, y esta inquietud que tienen, digamos, por el saber en este tiempo de confinamiento, es muy valiosa, es muy valiosa, así que les doy la palabra a ustedes para que presenten a Rosabetti, muy bienvenidos todos y muy bienvenida a Rosabetti, aquí desde Chiloé, nada menos. Bueno, contándoles un poquitito de esta gran exponente que tenemos al frente, Rosabetti Muñoz inicia su formación literaria en el grupo Chaycura de Ancún, dirigido por el poeta Mario Contreras, durante la década de los 80 se traslada a estudiar a la Universidad Ostras del Chile, donde se reside como profesora de castellano, es una de las mujeres poetas del sur más difundidas, y su obra ha sido premia nacional e internacionalmente, aparte de las numerosas antologías en las que ha sido incluida, Rosabetti ha publicado Cantos de una abeja del rebaño, en 1981, En lugar de morir, en 1987, Hijos, en 1991, Bailes de señoritas, en 1994, y La Santa, en 1998, entre otros. Bueno, Rosabetti ha habitado casi siempre desde Ancún, desde hace muy poco tiempo se trasladó a Chaitén, allá nos encontramos después de volar en una frágil avioneta, en siete meses después se estrellaría. Su habla es la de una madre que aconseja y se empina como una carta susurrada. Ah, chuta, tengo el micrófono prendido. Ya, acá, en el fondo aquí, visitando un poquito a Rosabetti, aquí dice, todos mis libros están estrechamente relacionados con el momento vital en que fueron iniciados, aunque luego fueron sufriendo el proceso posterior de enajenaciones en que el otro, que es uno también, pero que aporta el desapego, transforma toda la emocionalidad de origen a lo que algunos llaman inspiración. A pesar de que escribí mucho siempre, mi trabajo se inicia en la universidad con Canto de una oveja del rebaño, que es una sincera, espontánea y limitada reacción al mundo. Bueno, continuando, más allá del canal de Chacao, ¿qué significó para mí? Están en el continente por primera vez enfrentándome a la crudeza de esos años, década del 70. Bueno, esa fue la introducción. Parece que José se pegó. Sí. Pero bueno, te damos la palabra, Rosabetti. Estamos felices de que estés acá. Todos con muchas ganas de participar. Así que dirige nomás. Hola, buenas tardes a todos. Estoy aquí desde Ancud hablando con todas las limitaciones que tiene esto, ¿cierto? Lo que le acaba de pasar a José Ignacio, que de repente se va la señal o no está tan clara. Pero, a ver, me contaron cuando me invitaron a esto que ustedes no son necesariamente lectores de poesía. Ni siquiera sé si son muy buenos lectores en general. Entonces, lo que yo preparé fue una especie de incitación a la poesía, de introducción a la poesía, que se aleja bastante de lo que a lo mejor estudiaron en el colegio. No lo sé, pero voy a intentar compartir esto. ¿Estamos bien? ¿Ven bien allí? Perfecto. Perfecto, Rosabetti. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, lo primero que quiero decirles es que este título no es un título por ponerle, un título entretenido, sino que de verdad y por convicción creo que la poesía está en todas partes. Y espero desarrollar el tema, convencerlo a ustedes de que es así. Ya empezó a fallar esto. ¿Cómo era? Ahí está. Bueno, esta rima ustedes la deben ubicar, porque esto sí que lo pasaban en el colegio. Las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker, el español, representante del movimiento romántico, ¿no? Entonces, esta pregunta la hace todo el mundo. ¿Qué es poesía? Y Becker dice esto en la rima. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Quise poner este texto porque mucha gente identifica la poesía con esto. Con un sentimiento, con algo muy difuso, con algo amoroso, con un tema amoroso. Y limitado a eso, como una especie de belleza en la palabra, pero solamente para decir cierto tipo de realidad. Y en cambio, en cambio, yo pienso con el poeta Jorge Torres Ulloa lo que dice aquí. Que la realidad es un campo aurífero y los poetas van con su picota buscando pepitas de oro. Para ustedes que son de ciencia, saben que la AU representa el oro, ¿cierto? El símbolo del oro. Un campo aurífero es un territorio, ¿cierto? Con minerales, con oro. Toda la realidad es posible para nosotros de... Yo también no sé cómo... A ver, ¿está bien? Paso. Bueno, ¿qué entendemos por poesía entonces? La más amplia de las definiciones es que se trata de un escrito que expresa artísticamente la belleza por medio de la palabra. Es una definición muy amplia. Y aquí hay dos elementos súper importantes. La belleza y la palabra. Ambas cosas deberían identificar un poema siempre. Con esos dos elementos se organizaron elementos... No crean que les voy a dar una clase. O sea, esto es como lo último que basamos de la belleza como se muestra en la poesía. Con los recursos literarios. Las figuras literarias que ustedes estudiaron en el colegio. Especialmente las tres que son las reinas. La imagen, la comparación y la metáfora. La metáfora, no sé si lo recuerdan, pero para mí es una maravilla. Porque lo que hace es reemplazar lo concreto, lo real, por algo creado y real, por algo que le da una idea a otra respecto de lo que existe. Por ejemplo, si yo digo un pájaro de acero, todos saben a qué me refiero, ¿cierto? El avión es lo concreto, la metáfora, el pájaro de acero. Es una operación mental compleja. Ya vamos a ver algo más de eso. Otro de los elementos que tiene es el ritmo. Eso lo hace tan parecido, por ejemplo, a la música. Tiene rimas, números de sílabas, estrofas, versos, estas líneas cortas, que no es porque se le pongan al escritor, sino porque hace pausas de lectura, pausas de entonación. Y todo tiene un significado. Y lo otro que hace que tenga belleza la palabra poética es la actitud lírica. Es decir, desde donde uno escribe. Si hace de la canción, por ejemplo, es porque está cantando los sentimientos. Si yo digo, por ejemplo, muero de angustia esta noche, es de la canción. Apelativa es cuando uno le está hablando a un yo. La Gabriela Mistral lo hacía mucho. Señor, dice, dime cómo quedan durmiendo los suicidas. Le dice adiós. Eso es apelativa, le está hablando a otro. Y la enunciativa es cuando se cuenta algo. Por ejemplo, iba un burrito azul por un camino claro y se quedó a dormir a la sombra de un álamo. Eso es de Juan Ramón Jiménez. Medio mal citado. La palabra, yo creo que lo que identifica la palabra poética respecto de la narración, de las novelas, de los cuentos, del ensayo, lo que identifica es la economía lingüística. ¿Qué significa eso? Que se dice el máximo con el mínimo de palabras. Muy poquitas palabras, pero dicen un mundo entero. Esa es como la súper característica de la poesía. Para probarles de que la poesía está en todas partes, lo primero es que uno puede encontrarla en el habla popular, como hablamos todos los días. Todos hacemos poesía. Por ejemplo, aquí hay cinco ejemplos bastante simples. Este, el primero, le quiero contar un poco en contexto para que lo entiendan. Esta es una señora de aquí de una isla, de aquí de Chiloé, que estaba hablando de una pareja que se fue a Argentina a probar suerte. Y dice, volvieron con sus dos lados y su espinazo. Eso dice ella de esta pareja. ¿Quién se puede decirme qué significa? ¿Quién entiende de esa frase? Volvieron con sus dos lados y su espinazo. ¿Lo entiende alguien? ¿Que volvieron con un hijo? Los dos lados y su espinazo. No, no. Los dos lados puede referir a la misma. Por eso les decía yo que la metáfora... ¿Ah? No, perdón. Estaba bien, Seba. Dí. Ah, ya. Pensaba que... Me parece que estabas bien. A ver, alcanza la historia. ¿Me puedes repetir cómo era el contexto de lo que se trataba? Se trataba de una pareja que se da Argentina, ¿no es cierto? Sí, a probar suerte. Aquí hay una señora que está diciendo, mire, y fue a probar suerte a Argentina y volvieron con sus dos lados y su espinazo. Yo creo que es una forma de decir que la pareja volvió casi que con nada, que literalmente llegaron ellos dos y con lo único que tenían que era su espina, que era su columna de plural. Un cuerpo. Claro. Exactamente. Mira, por eso yo les decía que las figuras literarias son operaciones complejas del pensamiento. Lo que está haciendo esa mujer es un juicio de valor. Está diciendo, mira, se equivocaron, fueron, hicieron una tontería. Son, no racionalizaron, sino que actuaron como animales. Como que, imagínate, sus dos lados y su espinazo. Así se ve un cadáver cuando está colocado en la carnicería. La gente popular, la gente de campo acá, carnea animales y habla de los lados del animal que quedan los dos, ambos, y el espinazo es lo que entendemos como la columna vertebral. Entonces, no volvieron con nada. O sea, sus dos lados y su espinazo. Nada más que su cuerpo. Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿es una joven vieja o una vieja joven? Cuando dicen es una joven vieja, quiere decir que tiene pocos años, pero sabiduría, experiencia o tal vez carácter de una persona mayor. Al revés, cuando dice una vieja joven, tiene muchos años, pero tiene vitalidad, asombro, sorpresa frente a la vida, inocencia tal vez. Eso es lo que en poesía se llama paradoja o contradicciones. Son figuras literarias y la gente habla así todos los días. Me muero de hambre. ¿Quién no ha dicho me muero de sueño? Me muero de angustia. Eso es lo que se llama un hipérbole, una exageración. De hecho, en el lenguaje literario, los adolescentes son hiperbólicos. ¿Por qué son hiperbólicos? Porque son exagerados. Nadie me quiere, todos me odian, nadie me comprende. No dicen, me siento como incomprendeado. Nadie me quiere, nadie me... Todos lo hemos escuchado, esa frase, o la hemos sentido cuando éramos adolescentes. Eso es hiperbólico, porque hiperbole es una exageración. Para que vean hasta aquí, todos hablamos en poesía. Anda como ratón envenenado. ¿Quién entiende eso? ¿Han visto un ratón envenenado? Anda, dura es pena. Como que apenas se mueve. Como atontado. Como al revés. O al revés. Pero lo que importa allí es que no tiene control de sus actos. ¿No? No tiene control de sus actos. Está como sometido a lo que le está ocurriendo. Entonces, cuando anda como ratón envenenado, no está en sí mismo, no actúa con sensatez. ¿Y tirar para la cola? Como dejar, o sea, dejar las cosas para última hora. O echarse para atrás con hacer algo. Exactamente. Ahí también tienes la operación mental de comparar con un animal, ¿cierto? Que es lo que está atrás, la cola, en lugar de avanzar e ir hacia la cabeza, hacia adelante, lo que haces es retroceder. Todo esto, y podrían encontrar 8000 ejemplos más de poesía que está en el habla popular, en la calle, en el habla. Todos los días ustedes dicen frases que tienen figura literaria. Está rojo como un tomate. Es una comparación literaria. La falda de la montaña. Una comparación literaria. Que el monte, que la parte de abajo parece la falda de una mujer. Es una operación compleja de la mente. Y la gente le tiene miedo a la poesía cuando en realidad todo el día la poesía está por todas partes. Eso es lo que más me impresiona a mí. Dicen, no entiendo. Bueno, hay algunos poetas chilenos que han tomado el lenguaje de la calle y han hecho poesía. Vamos a leer esta, que es uno de los que me gusta a mí, que se llama Mujeres del Mundo Uníos. A lo mejor alguno de ustedes ya lo conoce. Arriba Mujeres del Mundo, la buena niña y la buena para el deseo, las hermanitas de los pobres y amiguitas de los ricos, la galla chora y la mosca muerta, la galla hueca y la medio pollo, la cabra lesa y la cabra chica metida grande, canchera la cabra y la que volvió al redil. La que se echa una canita al aire, la que cayó en cana o al litro y la caída del catre, las Penélope, Matajaris y Juanas de Arco, la que tiene las hechas y las sospechas, la que se mete a monja o en camisa de once varas, la mina loca, la mina rica, pedazo de mina, la que no tenga perro que le ladre y la que tenga un bacán que la acamale, arriba las mujeres del mundo. La comadre que saca los choros del canasto, los pies del plato y las castañas con la mano del gato, las damas de blanco, azul y rojo, las de morado, las damas Juanas y damicelas, todas las damas y las nunca tanto, la liviana de cascos y la pesada de sangre, la tonta que se pasó de viva y la tonta Morales, la que se hace la tonta si le conviene, la que no sabe nada de nada y esa que se la sabe por libro. La madre del año arriba, madre y una sola y las que se salieron de madre. Arriba mujeres del mundo, la cabra que canta pidiendo limosna, la que como le cantan baila y la que no cantó ni en la parrilla. Arriba todas las que tengan vela en este entierro, las que pasan la lista y las que se pasan de lista, la aparecida y la desaparecida, la que se ríe en la fila y la que ríe último ríe mejor. La Natacha, la Eliana, la Pía, la Paz, la Ana María, la Lila, la Angelina y la Cristina, la que anda revolviendo el gallinero, la que pasa pellejerías y la que no arriesga el pellejo, la dejada por el tren o por la mano de Dios. Que se acalcen las mujeres con valor, las pierde Tiuna y las que se las han perdido todas. La percanta que se pasa para la punta y esa que apuntan con los fusiles. Esta es una poeta chilena que se llama Teresa Calderón, que también es profesora de lenguaje. Si se fijan ustedes en la construcción, son puras expresiones populares que se aplican a las mujeres. No vamos a entrar en el análisis y nos vamos a decir qué es lo que dice cada una porque estaríamos eternamente aquí. Una persona, un poeta chileno que hizo del lenguaje de la calle, el lenguaje poético por excelencia, o en este caso antipoético, fue Nicanor Parra. Nicanor Parra, el gran mérito que tiene es salir, y él lo dice explícitamente, del parnazo de la poesía, de la academia, de la elite del lenguaje, para ir a la calle y recoger en la calle el material para su poesía. Este poema, uno de los más famosos de Parra, murió, se dio vuelta para el rincón, estiró la pata, entregó la herramienta, se nos fue, se enfrió, dobló la esquina, pasó a mejor vida, cagó fuego, cagó fierro, cagó pila, recuperó su imagen inicial, se fue de espalda el loro, cagó pistola, no llore comadre, el compadre sabe lo que hace, entregó su alma al señor, estiró la chalupa, pasó a decorar el oriente eterno. ¿Qué es lo que hace Parra aquí? Trata un tema tremendo, como es la muerte, pero con humor, lo saca del territorio del drama, y no por eso lo deja menos, como diría, humano, y profundamente humano. Bueno, ¿no? Vamos, dijimos que íbamos a conversar después, ¿no? Que me van a preguntar después. Otro lugar donde encontramos poesía y que pareciera que no es. La primera dijimos en el aula popular, está lleno de poesía. Hay muchos otros libros y escritos que no son literarios y también encontramos poesía. Bueno, aquí voy a citar específicamente y casi en todo, ahora no voy a poder leerlo entero porque, a ver si me acuerdo, si lo puedo, porque me lo tapan las ventanitas. En el Código Civil chileno, artículo 1813, dice, la venta de cosas que no existan, no existen, perdón, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. ¿Qué dice ese artículo? Imagínense de lo que está hablando, venta de cosas que no existen y que se compra la suerte. Y ese artículo está en nuestro Código Civil. Ese poema lo encontramos en un libro que se llama Poemas encontrados y otros pretextos del autor Jorge Torreulló. Es un libro extraordinario porque él no escribió nada, sino que lo que hizo fue buscar en testamento, en artículos, en muchos documentos legales, en prensa, por ejemplo, hay avisos de prensa que son impresionantes, él los pone en un círculo, lo único que hace es ponerlos en un círculo con un escrito y ustedes se encuentran con gente vendiendo las cosas más inusuales, todo territorio de la poesía. Otro artículo del Código Civil, el artículo 604 en parte final, dice los náufragos tendrán libre acceso a las playas y serán socorridos por las autoridades locales. En el mismo libro tendrán libre acceso a las playas. Me parece un chiste y no, está dentro de nuestro Código Civil. Ah, eso respecto de otros espacios donde se habla o donde encontramos poesía, otros discursos, digamos, donde encontramos poesía. En el mismo acápice de otros, en la prensa, ha sido muchas veces, y yo voy a volver sobre esto después, utilizado las noticias como material. Hay mucha gente que trabaja con las noticias para hacer poesía. Aquí tenemos una comparación entre dos textos, una pequeña noticia donde encontraron una guagua dentro de un refrigerador, y este poema que escribió Gonzalo Millán, y que parece una anticipación de muchas de las noticias que ustedes pueden encontrar, porque hay hartas de niños que han encontrado refrigeradores. Dice Gonzalo Millán, encontrarán siglos después, cuando solo queden los envases de una sociedad que se consumió a sí misma, sus restos, de pequeño faraón dentro de un refrigerador descompuesto, enterrado bajo unas pirámides de basura. Yo creo que uno de los feroces poemas en contra de la sociedad de consumo que estamos viviendo nosotros hoy día. Imagínense, una sociedad que se consumió a sí misma. Les dejo ahí, para que ustedes piensen, le den vueltas, y como digo, no van a analizar cada poema, sino sería una locura. Eso queda para otro trabajo. Otra cosa de la prensa nacional, sacado de la tercera, y también lo hizo Jorge Torres, el poema encontrado. Venta del volcán Villarrica se decidirá antes de fin de año. También podría entregarse en concesión, bajar de título. Última parte de las noticias. Y se decía, habría también interés de consorcio extranjero, con lo que nuestro volcán pasaría a integrar la lista de productos de exportación no tradicionales. Díganme ustedes si eso no es una fantasía completa. Uno de poeta no se habría podido imaginar esto que estaba pasando en los años 80, que estaba en venta el volcán Villarrica. No dice ni los terrenos aledaños, ni dice el volcán Villarrica. Poemas encontrados y otros petectos. Si encuentran ese libro alguna vez, yo les digo que van a ser, es puro filete, como decimos nosotros aquí, puro, de lo mejor que hay en poesía. Encontraban distintas partes. A propósito del lenguaje de la prensa, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los quebrantahuestos, a lo mejor los hicieron en media. Los profes de lenguaje suelen hacer este ejercicio, yo lo hago mucho, porque es muy entretenido. Que es sacar el discurso de la prensa, sacarlo a otro territorio. Por ejemplo, Nicanor Parra, con Alejandro Jodorowsky y Enrique Lin, crearon estos que eran como periódicos y los pegaban en los muros en Santiago. Y lo que hacían era un ejercicio, recortar titulares de prensa y bajar de títulos. No puedes poner nada que no sea, que no encuentres los titulares. Yo le paso diario a mi estudiante y ellos recortan y tienen que crear un nuevo mensaje. Y entonces salen cosas de repente súper, como esto. Esto es de Jodorowsky, esto es de los que hacían ellos, ¿no? Por ejemplo, usted lo ve, lo prueba, se lo lleva. Ese es un quebrantahuest. El que, no sé si lo ven ustedes que lo estoy mostrando, pero ese es la pistola con, ese es uno. Otro que dice, urgente, por suicidio vendo nube perfumada. Todo se hace pegando de otro espacio. ¿Cuál es el sentido de esto? Movilizar los discursos, que a veces son muy rígidos, los discursos de la prensa, se sacan de su contexto y se crean otros para crear efectos, por ejemplo, cómicos, por ejemplo, líricos, por ejemplo, de crítica política o social. Como digo, yo hago muchos quebrantahuestos una vez, llenamos con mis estudiantes un gimnasio, en el suelo, en las paredes y en el techo, más de 500 hicimos. Son extraordinarios porque despiertan la creatividad y la imaginación del hacer quebrantahuestos. ¿Qué hice? Hice algo malo. A ver. Vemos bien, vemos bien, Rosa Betty. Está el, los quebrantahuestos. Ya, voy a parar un poquito aquí porque les voy a dar un ejemplo de el trabajo con la prensa. Voy a partir de algo antes. Yo no sé si ustedes han leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿lo leyó alguno de ustedes que está por ahí? Antes era lectura obligatoria en los cuartos medios, tanto hemos disminuido nuestro nivel cultural. Pero se trata del crimen de una anciana que es como la dueña de la pensión, un estudiante atormentado, la mata. Eso podría ser una noticia de un párrafo en la prensa. Y sin embargo, Dostoyevsky escribe un libro que es Crimen y Castigo. Entre las profundidades del ser humano, de lo que siente cada uno, el corazón del hombre, así como explorando duramente. Bueno, yo les quiero contar como un ejercicio concreto que yo escribí hace unos años. Este libro que se llama El nombre de ninguna. Y las dos pepitas de oro de las que hablaba al principio, que la realidad está llena de pepitas de oro, cierto, de tesoro en la realidad, se las voy a contar exactamente cómo se originó. Primero yo iba aquí en la calle Pudeto, que es la calle principal de Ancud, y hay un kiosco de diarios que es donde todo el mundo va a comprar los diarios. Y había un enorme titular en el Yanquihue que decía que habían encontrado una guagua en una bolsa de basura. Un enorme titular en rojo y todo. Yo soy profesora de media y muchas veces me ha tocado ser profesora jefe de chicas que quedan embarazadas y yo sé perfectamente lo que se trata del infanticidio, el aborto, todo eso. Y ese titular no es que estuviera preocupado de las niñas ni del tema, sino que estaba vociferando el morbo y para vender más diarios, no porque les interesara. Primera cosa, me indigné con ese titular. Esa fue la primera pepita de oro, llegué a mi casa, escribí al tiro un par de poemas que dejé ahí. Pero durante esa semana, una amiga mía que es socióloga en Puerto Montt, frente al mismo titular, hizo un gesto político. Fue al juzgado y pidió que le dieran a esos niños para que ella lo adopte y esa guagua tenga un entierro digno de un ser humano, para que tenga una familia, etc. Peleó durante mucho tiempo. Ustedes a lo mejor ubican ese caso porque ella salió a e hicieron una película que se llama Aurora, incluso con ese caso. Con esas dos pepitas de oro, la rabia por la utilización de la prensa del tema del embarazo adolescente y esto de que la Bernarda Gallardo había pedido a esta guagua en adopción, yo escribí un libro entero de poesía. ¿No creen que se los voy a leer? Pero les voy a leer una buena parte porque quiero que vean lo que es escribir desde ese tipo de estímulos. ¿Ya? Voy a empezar entonces. La primera parte se trata de álbum, se llama álbum familiar y se trata de mujeres con sus muñecas. Esta, la de la foto, es la misma que jugaba con su muñeca todo el día y en la noche la arropaba para que no sienta frío ni miedo. Se resistió a tirarla cuando perdió un ojo. Siguió negándose cuando cayó sobre la estufa y se quemó el brazo de goma y cuando se le apelmazó el pelo y cuando quedó con una sola pierna. Es la misma, sin señales de pena, posa con los restos del recinto bien nacido sobre los trapos con los que limpió el piso. Cuando cayó su muñeca al pozo séptico, a ella misma le cubrieron la nariz con un pañuelo impregnado de colonia y la bajaron amarrada de la cintura para rastrear entre la mierda de los suyos. Después tuvo que refregar el amasijo de plástico y sacarle brillo a los ojos de vidrio y después lavar la ropa, lavar la ropa toda, toda la ropa y todavía más tarde escarbar con una astilla debajo de las uñas donde el olor se concentró para siempre. Me acuerdo del día que vinieron a pedir mi vestido de primera comunión. Permanecía guardado envuelto en un género también blanco porque lo habían bordado las monjas del hospital y mi mamá demoró meses en pagarlo. Fui con ella al velorio y ahí estaba. Arriba de la mesa habían instalado una silla y entre cojines acomodaron al angelito con mi vestido puesto. Aunque le arreglaron el pelo con mi toca de flores rosadas igual uno se daba cuenta de la verdad por su cara de cera con los ojos cerrados y los labios violeta. Parece que le habían pintado dos círculos encarnados en las mejillas. No lloré por el miedo a morir como pensó mi madre sino por el olor a entierro como iba a sacárselo. Mi madre borda en el extremo de la mesa pronunciando frases apocalípticas. Señala con aguja acusadora todo lo que se nos viene encima. A dos manos protejo mis oídos pero los letreros luminosos zumban instalándose en el pueblo el estruendo de las risotadas en la televisión la basura acumulada en los caminos vecinales vísceras de animales cuelgan de los cercos mi madre ahora mueve la cabeza lado a lado reprobando dice que nos encaminamos al fin. Y esta es la Bernarda. Ella leyó en el diario una noticia sobre el asunto de las guaguas botadas en basureros públicos y se le contrajo de golpe el vientre vacío reclamó en el juzgado al primer niño para acunarlo muerto le puso de nombre a Aurora y lo enterró en un lugar sagrado para tener donde ir a dejarle flores la tumba que compró es amplia para que vayan llegando sus hermanitos La sombra de la hija es la segunda parte del libro No llores, ay madre, no llores por mí yo estoy en el cielo rogando por ti Ese es un texto de Los Velores de Angelitos Aguas No se habla de los ríos ocultos No se nombran sus aguas Ni se intenta oír el curso de cristal Permanece ahí Reserva y fondo de otro paisaje La palabra y el agua tienen ese pacto secreto Celo de decir Que cubre la desnuda transparencia Celo de borboteo imposible Basura Ahora Tenemos aquí Una bolsa negra que contiene un niño Sabemos que sufrió Que se retorcía Que se le pegaba el nylon en la abertura de la boca No alcanzó a reír No alcanzó a colgar De la ternura de un pezón Boca de río Hay del cuerpo abierto en canal Despojado de su niño En operación de urgencia Sobre la mesa de la cocina Hay de la que se entierra un palillo O un tallo de apio O una rama de espino Hay de la que se toma una taza de cloro Hay de la que se acuesta boca abajo Mientras su amiga le salta encima Hay de la boca de río Que la contiene Y de esa agua ya para siempre turbia Aquel cuyo espanto le obliga a volver la vista Habrá de inclinarse y a negar sus ojos Ante la niña de vientre hinchado Habrá de dolerse Ahora no es tiempo de amarrar la lengua Ya, eso Bueno, eso es lo que quería mostrarles Y tenemos tiempo de conversar, ¿no? Muchas gracias Rosa Beti Muchas gracias Encontré también súper fuerte el último ¿No crees que hay? Sí Traía un mensaje súper potente En el último casi no hay nada mío Que es una de las técnicas que tengo para escribir Yo creo que a nadie A mí no se me habría podido ocurrir Imaginativamente Esas técnicas de aborto Son todas contadas por alumnas Estudiantes que he tenido En algún momento de mi vida Eso de que se acueste boca abajo Y la amiga le salta encima No se me habría podido ocurrir algo como eso Yo creo Inventarlo es súper difícil Es puro testimonio Casi todo ese poema Pero me gustaría escucharlo a ustedes Que pregunten O comenten La verdad es decir que Me impactó mucho Las temáticas que se pueden abordar En realidad antes de este motocón huesillo Pensaba que iba a ser un poco más poético Otros tipos de figuras literarias Todo el tema Pero llegamos acá y vemos como Como la poesía se puede plasmar De una manera tan cruda Mostrar la realidad Y también Es una forma de expresión De crítica social Me parece muy lindo Me parece Que es algo Que está tan ahí Que en verdad Es tan fácil alcanzarlo Y nada Es como solo Tratar de hacer el ejercicio Como tú mismo lo decías Con tus alumnos Que hacían Que juntos formaron Los quebrantahuesos Eso a mí me llama mucho la atención No sé si invitamos al resto A que prendan sus cámaras Sería bacán Poder verlos Para que esto no sea tan Que pregunten Que pregunten A mí me da la impresión Y yo un poco por eso Quería hablarles de otras maneras De hacer poesía Porque yo creo que le han hecho Durante, no sé Diría los últimos 30 años 20 y tantos años Un tremendo daño A la enseñanza de la poesía En la educación formal Parten muchos profesores Diciendo que es difícil La poesía Y ustedes Vieron los textos Que yo les mostré Que no hay ninguna dificultad Para ninguna inteligencia media Si ni siquiera se trata De que sean Tengan tremendo Base cultural Para poder comprender Los textos Y yo les presenté Poetas contemporáneos Perdón Vi a alguien Con la mano Levanta Sí Sí, hola ¿Cómo estás? María Jesús ¿Cómo estás? Sí Hola Bien, sí Sabes que Bueno, primero agradecerte Yo soy profesora Entonces Hago clase a profesores Y me llega tanto Lo que acabas de decir Justo te iba a preguntar eso ¿Cuánta responsabilidad Tenemos los profesores? En matar ese gusto Por la poesía Casi de quitar Algunos niños Con un potencial enorme Pero que nosotros Los podemos marcar Positiva y negativamente Eso Me queda mucho Dando vuelta A la responsabilidad Que tenemos Y los propios conceptos También que uno tiene Con lo que acabas de decir O sea, es muy difícil Crear poesía Cada vez que uno habla En una reflexión Dice, no Pues la poesía Como que la va tirando Para el rincón Porque ya Pero bueno Tú nos mostraste También fuentes De inspiración Maneras didácticas Generar un poema Sí Así que ocupamos Poemas más Más simples Canciones Eso O sea, no sé si más simples Más adecuado Para los niños En el fondo Pero ha sido bien Bien lindo Esa experiencia También Así que muchas gracias Porque rico Escucharte Sí, mira A propósito De lo que tú tocaste Respecto De conversar Con esto Este libro Que además Es precioso Como objeto Y eso tengo que Enarguir Y no lo hice yo El editor Ya no existe Si ese libro Está acotado Pero de todas maneras Es precioso Porque es como un álbum Familiar Y tiene esta separación Esa hoja ¿Se acuerdan ustedes Que los álbumes activos Tenían como una hoja Que era transparente Y que iba una foto Y después la hoja Bueno Así está construido el libro Tiene esta portada Que es una bolsa de basura Pero que al mismo tiempo Parece un vestido de baile Medio siniestro Y adentro de la bolsa La bolsa se puede abrir En el libro Y trae adentro Una foto de un niño Dios Que le faltan los brazos Porque fue una foto Que sacó la Mariana Matri Una fotógrafa muy buena Que encontró En una iglesia de Chiloé Que está el cuerpo Y el bracito Está en un lado Etcétera El libro Es un objeto precioso Porque tiene estos retratos Los retratos Son estos retratos Como los que leí Bien salvajes Algunos dramáticos Pero En vez de la foto Está el retrato De una niña O una mujer Con su muñeca Como se Formaba La idea de maternidad Entonces Este libro Fue editado Aquí en Ancud Lo editó En realidad Postuló a un fondo La corporación de Ancud Y con el compromiso De que Yo iba Hacia esta lectura Un poco parecida Que hice con ustedes Pero más larga Un poco más larga Con más textos Y Conversábamos Círculos de conversación Y es impresionante Lo que puede generar En la conversación Con las chicas Que se sientan En libertad Realmente de hablar Que no están siendo juzgadas El libro Intenta mostrar Desde distintos ángulos Todo el tema Parece nada Esa es una cuestión Súper interesante Para mí Porque yo trabajé Durante cinco años En ese libro Mis hijos Se morían de la risa Porque yo tenía libros Y libros Alrededor mío Sobre aborto Estadística Cantidad de testimonio Mucho 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 Para estar Metida en el tema Y quedó reducido A 37 poemas Una cosa así Flaquita ¿Cómo? Porque lo que más hice Fue trabajar El lenguaje De manera tal Que quedara Esto que aparenta Ser simple Pero tiene mucho Como el iceberg ¿No? Tiene esta puntita Que ustedes ven Pero para abajo Una construcción Que es poderosa Porque está basada En testimonio Eso es lo que le da su poder Por ejemplo Ese que dice basura Cuando dice No me acuerdo bien Pero es que dice Como Sabemos que sufrió Que se retorcía Eso decía La autopsia De esa guaguita Que yo tuve en mi mano La autopsia La leí completa Y decía Que había respirado Y por eso sabían Que había estado viva Etcétera Si uno no llega Y escribe Tampoco así como Yo creo que Uno de los De los méritos Cuando uno trabaja Muchos años en esto Es que haga Simple En el sentido No de banal No de liviano En el sentido De realmente Dialogar con otros En ese sentido De la simpleza Para que lo comprendan Muchos Temas que son Complejos Cuando Cuando decía yo Delante de la lectura Y que yo creo Que en gran parte El sistema Ha matado El amor por la poesía Es porque se empieza A destripar Los poemas Que es lo hablante Lírico Que es la figura Literaria Y que encuentre La metáfora Acá Es como Que es como Que es como Tremendo Porque Yo siempre me acuerdo Como la aprendí yo Yo era una niñita Pequeña Y estaba aprendiendo El poema de carrera No entendía nada Pero a uno Le queda El sedimento Es que Como después De ese uno Un lejano ruido De tambores Cuando va creciendo Va sacando De ese capital Si a uno Le dan a leer Pura tontería Desde que es niño De donde va a sacar El légamo Después De donde va a sacar De que pozo Va a sacar La sustancia Para cuando es más grande Yo creo que Como Como digo El problema Que el problema No son los niños Lo que son capaces De hacer Sino que somos Los adultos Que les ponemos Esos cortapisos Así que Todos los jóvenes De acá Para que lo sepan Cuando sean papás También ¿Cierto? Eso uno lo comprueba Yo quiero decir Algo Respecto a eso mismo Sí Respecto a eso mismo Que por ejemplo Ya yo fui humanista En el colegio Y me hicieron leer Mucha poesía Y muchas de esas cosas Pero era súper fome Porque cada vez Que uno Uno se mandaba A los medios Speech Y escribíamos Unos ensayos De miles de páginas De lo que nosotros Creíamos que significaban Los poemas Y después llegaba el profe Y no te decía Como Está Como Está bacán Que hagáis esa reflexión Pero el autor Quería decir eso Sino que decían Está todo un ensayo malo Porque lo que el autor Quiso decir Era esto Y a veces uno piensa Y es como Eso es lo que nosotros creemos Nosotros estamos Interpretando un poema Hay gente que tiene más experiencia Y otros que no Pero nosotros realmente No sabemos qué pensaba Neruda cuando escribió Exactamente esas frases Porque probablemente Él no sé Puede ser que no haya pasado nada O que haya tenido Tremendo background De cosas que le pasaron Y que gatilló eso Entonces me pasaba mucho eso Y después en la U Nosotros sí tuvimos uno de Que se llamaba Amor y muerte En la poesía chilena Y ahí sí analizamos Como más Más poemas Pero igual siempre Como en esa perspectiva Como en En el amor romántico Y de cómo eso significaba Como Era lo que el autor O la autora Quería como Plasmar Y siento que este tipo De poemas Nunca los había Como leído Ni me habría dado el tiempo Como Para poder hacerlo Pero es una muy buena forma Como de De ver La crítica social La realidad Y como De formas De cosas que pasan Y que para nosotros Son súper atingentes también Porque estudiamos medicina Y nos va a tener que tocar En algún momento Como conocer estas realidades Y quizás esta es una buena forma Como para poder entrar En ese mundo Que a veces Es tan tabú Y es tan como que Nadie lo habla Nadie lo dice Todos los O sea como No, no, no No voy a usar ninguna generalidad Pero a lo que voy Es que es un tema complejo Es dilema ético Para todo el mundo Independiente De quienes sean Los que lo hablen Pero eso Como que la gente Trata de no hablarlo Y es una buena forma De hacer que Las personas Se puedan acercar más A este tipo De hecho Así que encontré Muy bacán Como Como el libro Y como lo contaba Igual Como que llega Y eso es como Importante Nos ayuda mucho Como Futuros médicos A ponernos en el lugar De la paciente A la que vamos a tener Que atender En algún momento Entonces eso es Una muy buena herramienta Yo creo Como para nosotros Así que gracias por eso Qué bueno Sí En realidad Es un tremendo Cosa esta De cómo se trata La poesía Porque una De antes Estábamos conversando Antes que llegaran Todos ustedes Estábamos conversando Con José Ignacio Y Sebastián Y Susana Respecto de A mí me impresiona Yo no sé ustedes Pero yo En mi territorio Por eso será Que lo conozco más La cantidad De poetas Extraordinarios Que hay en Chile Que ustedes no se imaginan Lo que es Cómo se va renovando Cada tanto tiempo Y en América Latina Son muy respetados Los poetas chilenos Y sin embargo El lector medio En Chile Ni los conoce Yo creo que Es una de las De las paradojas Más grandes Que hay acá Debería estarse enseñando Desde pequeños Debían conocer A todos sus poetas Porque además Yo les mostré Una sección Muy Para algunas cosas Muy por encima Pero imagínense ustedes En todos los años De escolaridad Que tienen En 12 años Entre la básica Y la media Deberían conocer A todos los representantes Porque la palabra Poética Es una de las cosas Buenas, buenas Yo no sé si se ubica En la Cristian Barken Pero él durante muchos años Tuvo una Una presentación En que yo Lo acompañé Igual fuimos a México A otras partes Con esa presentación Que él decía Que había Solo dos productos De exportación Que valían la pena En Chile El vino Y la poesía Y todo el montaje Estaba Era todo el país Mostraba todo el mapa Del país Y empezaba Desde arriba A vinos Que se producían Ya más dulces Porque era el desierto Descorchaba una botella Y leía un poeta De esa zona Y era precioso Porque mostraba Cierto Todo lo que Es el capital chileno Realmente Nuestra palabra poética Tenemos dos premios Nobel Un país así De la nada En el foto del mundo Y tenemos dos premios Nobel Y un tercero Que está a punto Ojalá 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 Nos falta la noticia Pronta Que puede ser Raúl Zurita Que está No sé si ustedes saben Pero está entre los finalistas Imagínense En un país como este Tres premios Nobel ¿Cómo sería aquello? ¿Para qué voy con eso? Que si tuviéramos Los profesores Tuvieran más confianza En el material Que son las mentes De sus niños No le estarían diciendo Ah, es que es difícil No estarían haciendo Esa selección antes Sino que entregarían Y que Aunque uno no comprenda Como decía antes En algún momento Va a poder acudir A ese material Si lo tienen En alguna parte De la memoria De la memoria Afectuosa A la memoria afectiva Que es como realmente Uno aprende ¿No? Bueno, eso Pero mejor pregunten Ustedes y comenten Porque si no Va a ser un monólogo Esa es pasación Para enchargar las casualidades ¿O no? ¿Para la casualidad? ¿Sí? Una consulta En un momento Hablaste Nicanor Parra Y cómo él traía Como cosas de la vida Diaria A la poesía Y por eso era antipoeta ¿Cómo La antipoesía misma ¿Qué es? Bueno, él lo declara En uno de los primeros poemas Cuando escribe el libro Poemas y antipoemas Ahí ya encontramos El concepto De cómo él concibe La antipoesía Que es un rechazo A la poesía Que está dentro De las salas de clase O lo académico Y la saca Al territorio de la calle Que es lo que les decía De Nantes Hay libros Sus artefactos Por ejemplo Son impresionantes Porque está lleno De expresiones Frases Pequeños poemas Hay uno que Mi hijo se aprendía Cuando era chiquitito Señorita ¿Les gusta el pisco? Un posco Los dejo ahí A ver si lo entienden Que es un juego verbal Y que es un juego popular Pero él lo tomó Y lo lleva a la página Y ahí es poesía No sé si ustedes Van a hacer esa pregunta Porque no queda tanto tiempo Pero se la voy a hacer Yo igual ¿Qué es lo que hace Que un texto sea poesía? ¿Por qué eso es poesía? Señorita ¿Les gusta el pisco? Un posco ¿Por qué eso es poesía? ¿Quién podría decir eso? ¿Quién me se arriesga a decir? A contarme ¿Por qué cree que eso es poesía? Ninguno se atreve O no creen que sea poesía Porque esa es la otra cosa A lo mejor no creen que es Yo creo que suena como poesía Porque en realidad es como Quizá un poco bonito Como lo trata Blasmar Pero la verdad no sabría Qué decir Dónde está la estructura Ahí para decirlo Un máximo en un mínimo Un máximo en un mínimo Pero entienden lo que dice Señorita Le gusta el pisco Un posco Claro Juega con las palabras En vez de decir un poco Sí, pues Y en vez de decir pisco ¿Qué cosa está diciendo? Ya, pues Es un juego Verbal Les iba a recordar Porque ustedes también En clase de arte Deben haberlo comentado Que ¿Se acuerdan ustedes De Marcel Duchamp? ¿Saben lo que es un urinario? ¿Cierto? Cuando él toma un urinario Y lo lleva a un museo ¿Por qué una obra de arte? Porque lo saca de un contexto Del baño Lo saca del baño Y lo lleva, ¿cierto? Y lo pone en el En el En el En el museo Y el gesto que hace De ponerlo allí Es lo que le da La altura artística Que necesitaba Le da un contexto Otro Otra manera de leerlo Otra manera de mirarlo Eso es lo que hace Parra Toma el lenguaje popular El lenguaje de la tribu Él llama el lenguaje de la tribu El lenguaje de la calle Y le da otra estatura ¿Cómo vamos a estar? Una de las cosas Que a mucha gente Le suena terrible Es que La poesía habla En un lenguaje Y la gente habla en otro Y no encuentran Ese territorio común Es decir Como Están hablando de amor Pero con puras palabras Que nadie usa ¿Me entienden? Eso es como La disociación más grande Que hay entre el lenguaje Poético a veces Y Lo que le provoca A la gente Que entra recién Al territorio de la poesía Parra Elimina Esa Función Y lo que hace Es fundir La idea de la alta poesía Que es la que puede construir él Un tipo instruido Un hombre que se ha educado En Oxford Lo que hace Es recoger el material Y darle otro contexto Darle una estatura literaria Y entonces Todos nosotros Comprendemos perfectamente Lo que Parra está diciendo Porque usa De ambos materiales Eso es como No sé si alguien Quiere comentar Siento que estoy como Monólogo No No está siendo Como monólogo Estamos todos fascinados Nomás escuchándola Y aparte de que De hecho Ha habido mucha Mucha interacción No crea que es tan Tan frecuente Generalmente Y tantas cámaras Prendidas Significa que también La están escuchando Y queriéndola Mirar con atención Y que usted nos mire también Así que ¿Tiene alguien Otra pregunta? Hay tantas preguntas Que se nos ocurren Por lo menos que se me ocurren Pero quisiera Que ustedes preguntaran Valentina Gutiérrez Estaba preguntando Enante Cómo se llamaba El segundo libro ¿Cuál segundo libro? Ah, es que No, no, no Es que me preguntaron Por interno Si eran dos libros O si era como La segunda parte Del mismo libro ¿El que yo leí? Sí Era la segunda parte Ah, el mismo libro Lo que pasa es que La primera parte El libro se llama En nombre de ninguna Y la primera parte Se llama muñecas Porque son puras relaciones De mujeres con sus muñecas Como Y la segunda parte La sombra de la hija Ya habla directamente Del tema de este De las guaguas Y de la maternidad no deseada O del lado oscuro De la maternidad Si uno quisiera llamarlo De alguna manera Ya, perfecto Sí Gracias Rosa Betty A mí me gustaría Antes Porque parece que No le queda mucho tiempo Y tiene que irse a las 7 Pero me gustaría Hacer una pregunta Con respecto a su Infancia en Chile Usted contaba en la entrevista Esta que dio Por si acaso Leanla Porque está buenísima La entrevista que Sale hoy día En la revista Ya Ya Que hay una entrevista Rosa Betty Muy muy buena Y hablaba usted De su infancia Bueno Que usted Vive en Chile Nació en Chile Y el rol que cumplió La escuela rural Para usted La importancia De aprender poemas Desde chica Y de aprendérselos De memoria ¿Qué significó Para usted eso? Para su vida Después poética Esto de La necesidad De aprender ¿Usted lo ve todavía Posible? Que los niños O ¿Cree que es posible Todavía? Porque yo veo también Que a los niños Ya no se les enseña Poesía De memoria Aprenderse Versos Y estrofas Ni de memoria Ni de casi De ninguna manera Porque Si Lo ponen en prevención Yo creo que Es súper buen ejercicio Ya lo comentaba Adelante Gabriela Mistral Lo decía Lo decía Ella fue una educadora Pero Ustedes saben Una tremenda educadora Ella decía Que no importa Que no comprendan No importa Porque Lo que importa Es que Queden A las puertas Que ya tenga Matías Para estar A las puertas De la De Gran cultura De la gran experiencia De lectura Que se va a producir En algún otro momento Pero si nunca Lo han dejado A la vera De esa De esa Puerta No se va a producir El encuentro Con la riqueza Enorme Que hay De las experiencias Vitales Que se pueden producir Hace No hace nada En la mañana Estuve en una conferencia Que hizo Para inaugurar El año Académico Adriana Valdés Que es la directora De la Academia De la Lengua Y ella es una humanista Hizo un libro precioso Que se llama Donde van las humanidades A propósito De que En el mundo contemporáneo Lo que está haciendo Es reducir Las humanidades En cada Ustedes lo habrán visto En sus propios liceos ¿No? Que Parece que está Mal legitimado Todo lo que sea El pensamiento científico Todo lo racional Todo aquello Que sea útil Que nos sirva Para algo Y pareciera Que la poesía Por ejemplo Es un gesto Completamente inútil Sin embargo Por ejemplo Hoy día En el día de hoy Como estamos viviendo Esta pandemia A muchos de ustedes Encerrados en sus casas A muchos de nosotros Encerrados en nuestras casas Donde uno realmente Encuentra sentido Es en las humanidades Todos estamos entrando A ver Mucha película Mucho A leer muchísimo A consumir productos Que son artísticos Y el arte Es la gran elaboración Humana Es decir Cuando dice uno El hombre es capaz De llegar a las cosas Más horribles Es verdad Pero también A las más altas Así como ha sido capaz De hacer crímenes Horrendos Como el nazismo Por decir un ejemplo O cosas que están sucediendo Hoy día En nuestro tiempo También ha llegado A tremendas alturas De creación Como las grandes Piezas de música Por ejemplo O las grandes Obras literarias Que dicen más de nosotros Que cualquier estudio Científico Yo sinceramente Creo que las Que las humanidades Dicen mucho Mucho más del hombre Pero las buenas No lo sucedáneo Ni lo tan liviano Yo creo que lo que ha hecho Y lo que ha tentado Contra la lectura Es que han tratado Con falta de respeto A los jóvenes Les dan Pura cultura Masticada Y creen Que es aburrido Porque no tienen Ningún desafío Intelectual Yo creo En una educación Que tiene que ser exigente Desde niñito Hacerle leer Filete Es decir Lo mejor De la literatura No basura Yo estoy en contra Si van a leer basura Le dan en la calle Afuera en su casa Yo leí cosas horrendas Cuando estaba jovencita Leí muchas novelitas De corintellado Leí las memorias De una pulga Que era un libro porno No sé si ustedes Lo han leído Pero Por lo duro Que se puedan imaginar Pero lo leía afuera En la calle O en mi pieza No en la sala de clase ¿Me entienden? Es como ¿Dónde me iba a encontrar? En mi casa no había el libro ¿Dónde me iba a encontrar Yo con la cultura Y con la buena lectura Si no hubiera sido la escuela? No había modo De haberlo hecho Si no era Con otros Que estaban encantados Con la lectura Entonces Si van a leer Otras cosas Que también Está bien Estamos expuestos Nosotros vemos Yo veo también Harta serie Y cosas que Seguro no tienen Un tremendo valor intelectual Pero Hay momentos para todo Y uno tiene que ir Refinando sus experiencias También ¿Cierto? Voy a hacer A lo mejor La última cosa Que voy a decir Es que Esto es como Una cosa muy básica Yo siempre se la digo A mi estudiante Cuando los niños Empiezan a comer ¿Cierto? Tienen que Las primeras Porque su organismo Se tiene que adaptar Son papillas La mamá le muele Un montón la comida Y ese bolo ¿Cierto? Llegan y lo tragan No tienen que hacer Un gran esfuerzo Pues nadie supone Que a los dos O cuatro años El niño va a seguir Comiendo ese bolo Alimenticio ¿No? No puede Tienen que ir Poniéndole pedazos de carne Tienen que ir ejercitando Todo el sistema ¿Cierto? Ir complejizando La alimentación Uno quisiera Que sea como Se supone Que la alimentación Ideal Que tenga bastante Más de cuatro O cinco ingredientes Que tenga muchos Para que el organismo Realmente se nutre Etcétera Eso Lo mismo Exactamente Pasa con el conocimiento Si a ustedes Le dan papilla Desde que empiezan A estudiar Que es lo que está pasando Mucho con la educación Contemporánea Van a ser padres Ustedes Les dan unas listas De libros Son pura tontería Hay un montón De esos libros Colecciones Barco de vapor Y todo Son libros Donde Una anécdota Lo único que ocurre Es una anécdota Va el niño Al soberano Arriba Al lado Encuentra un baúl Se disfrazan Y llegan A sorprender Los libros Para eso Una novelita Para eso Tercero Cuarto básico Quinto básico Siguen leyendo Cosas así Puro anecdotario En qué momento Se complejiza En qué momento El organismo mental Empieza a necesitar Más material No tiene De dónde sacar Porque está acostumbrado Al bolo A esa papilla Aplastada Que es la que come Y se molestan Cuando le dan Algo más complejo Y dicen No lo quiero Porque Es como los niñitos Dicen Yo no voy a comer eso Otra cosa Que en mi casa No se podría producir Que un niño diga Yo no voy a comer eso Olvídense Si no puede Nadie puede elegir Si no conoce mucho No sé si me entienden ¿Cómo vas a elegir? Si no conoces Cuando un profe dice Yo le doy a mi alumno Algo que le guste ¿Cómo sabe lo que le gusta? Si no hay una variedad Para que pueda elegir En fin Se convirtió En la vieja de castellano Hablando No, para nada No, excelente Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Rosa Betty Siempre pensaba Yo creo que esto Es una apertura A pensar También distinto Ver las cosas De una manera distinta Al menos a mí Fue así Y lo encuentro Súper bonito Así que en verdad Te agradecemos Por tu tiempo Por haber Hecho la dedicación A este lindo PowerPoint que hiciste Con distintos poemas Que fue un poco Más práctico también Me gustaría invitar Ahora a todos A prender sus cámaras Para que tengamos Una linda foto De esto Y también podamos Tener un recuerdo Así que No sé si Voy a prenderla ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? ¿Sí? A ver ¿Falta? Rosa Otra cosita por mientras En el chat Hicieron unas preguntitas Cortitas No sé si después Te las pudiéramos mandar Quizás por WhatsApp O por mail Para que las respondas Y después las podemos subir Así Hicieron una cuota Sobre los haiku Y Claro Te hicieron una pregunta Sobre los haikus Claro Hablaron también De donde era El fogón y vacache Ah Es precioso Es el libro Del Nuccio Ordini El de la inutilidad Y el inútil Es precioso Sí Ahí después Estamos hablando Y lo comentamos Ya Ahora vamos a tomar la foto Ya Perfecto Ya Uno Dos Tres Perfecto Un abrazo grande Rosavetti Un gusto Un gusto Conocerte Un gusto Grande Te vamos a estar Llamando de nuevo De todas maneras Bravo 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 Rápido Llamando de nuevo Llamando de nuevo Llamando de nuevo